Hola, ¿cómo están? Este video es cortito porque quiero hablarles así rápido sobre qué es 27 de abril. No solamente es día de canonizaciones y por lo cual todos estamos felices y contentos que nos jalamos los pelos de alegría, sino también, ¿por qué? Porque es el día primer domingo después de la Pascua. Y es un día muy especial para los católicos porque es el día de la Divina Misericordia. Así que, por favor, no se olviden de rezar su coronilla, rezar un poquito a Cristo. Por favor, no se olviden de Cristo, no nos olvidemos de Cristo y hay que enfocarnos. Cristo es lo más importante, se olviden las canonizaciones, hay que poner nuestra escala un poquito. ¿Qué más? Pues me está preguntando, ¿a partir de ahora Juan XXIII y Juan Pablo II van a ser recordados cada 27 de abril? No, 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 no es así. Porque existe la Congregación para el Culto Divino y Disciplina para los Sacramentos del Vaticano. Sí, quienes dicen qué día va a ser para tal celebración de cada cosa. Y pues, Juan Pablo II va a ser recordado, va a ser venerado, ¿cuándo? Cada 22 de octubre. ¿Y por qué? Porque un 22 de octubre de 1978, él fue, inició su pontificado. Entonces, de ahí en adelante, pues, se va a dar, cada 22 de octubre vamos a venerar a Juan Pablo II. ¿Y cuándo vamos a venerar a nuestro querido Juan XXIII? Pues cada 11 de octubre. ¡Sí, mi cumpleaños! Ya, bueno, no es por mi cumpleaños, pero quizás sea por mi cumpleaños. Bueno, no. Es porque él, es que se prendió algo. No se ve milagro, se prendió la luz. ¡Qué miedo! Bueno, cada 11 de octubre. Perdón, no dije por mi cumpleaños, Juan XXIII. No, fue por mi cumpleaños. Perdón, perdón, perdón. ¿Se fue la luz? No, por mi cumpleaños. Perdón, es porque el 11 de octubre, ¡ay, qué miedo! Es porque el 11 de octubre, se inició el Concilio Vaticano II de 1962, 68, 62, se me fue. 62, 62, 62. ¡Ya me puso nerviosa! Ya ven qué pasa. Bueno, no importa. ¿Y qué se logró con el Concilio Vaticano II? 62, pues se acercó la iglesia al mundo entero. Sí, al mundo entero. Antes la misa se daba en latín y las personas iban con su velo y con su misal rezando en latín. No sabían nada de lo que decían, pero iban a misa. Y dijo, ¿saben qué? Esto se acabó. A partir de ahora va a ser en el idioma en el país en el que se ve. Si es en Perú, en español. Argentina, en español. Si es en Italia, en italiano. Si es en Francia, en francés. Si es donde sea, va a ser en su idioma. Porque todos tienen que entender el mensaje del Evangelio, el mensaje de Cristo. Desde entonces, acercó la iglesia a las personas, al público, al Vox Pop, a todos nosotros, al Populorum. Entonces, ¿qué más hizo con esto? Él dijo que la iglesia es una iglesia de pobres y tiene que ser para los pobres. Me acercó un poquito al mensaje que está dando Francisco, pues a mí también. ¿Y qué más hizo él? Con el Concilio Vaticano II, él pidió la presencia de obispos de todo el mundo. Dijo, no solamente de acá de Europa, que es los que mayormente vienen porque están más cerca de Roma. Sino que se vengan de todo el mundo. Y mandó a que vengan todos los obispos de todo el mundo y que se reúnan. Y no solamente eso, sino también llamó a líderes de la iglesia musulmana, cristiana, evangélica, anglicana. Vengan, que hay que reunirnos porque el mundo está cambiando. Y el mensaje de la iglesia, si bien es el mismo, tenemos que decirlo de una manera en que todos podemos entenderlo. Porque todos somos uno, todos somos parte de la iglesia de Cristo. Todos creemos en Cristo como nuestro Salvador. Entonces, por esa parte, convirtió en una iglesia ecuménica. Es un mensaje amplio y abierto para todo el mundo. Tanto así, que también nombró, para que la gente dijera, oh, no solamente por esto estamos más cerca de la iglesia. Sino que, para que se sepan más cercanos a la iglesia, nombró cardenales de dónde? Cardenal, primer cardenal filipino, primer cardenal japonés, primer cardenal africano y primer cardenal venezolano. Primer cardenal latinoamericano, lo nombró Juan XXIII. Porque dijo, esto tiene que ser una iglesia de todos para todos. Porque ya basta que solamente nuestro grupito, nuestra parroquia, estemos aquí reuniditos. No, hay que salir al mundo, hay que hablarle al mundo, hay que ser del mundo. Ah, sí, muy inteligente Juan XXIII, que quiero mucho. ¿Qué más hizo Juan XXIII? Pues, participó en un periodo entreguerras, hablaba mucho de la paz, escribió muchas encíclicas, defendió mucho la iglesia. En su encíclica, Pache Minterris, fue la primera encíclica escrita por un pontífice que no está escrita para católicos. Ah, no lo tope nada mal. Es que, a él dice, esta encíclica está escrita para todos los hombres de todo el mundo, de buena voluntad. No importa su credo. Sí, o sea, fue el primer papá que dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué tenemos que escribir esto? Y solamente para nuestro grupito, ¿por qué no para todos? Y es la primera encíclica que habla de la paz, una paz que tiene que ser mundial. Porque la paz es mundial, es un sentimiento que todos debemos defender. O sea, fue un visionario, inteligentísimo, el papa bueno. Bueno porque defendía la paz, bueno porque era muy paternal, muy amable, muy cariñoso. Visitaba cárceles, visitaba presos. Fue el primero de los papás que empezó a viajar. También, después le siguió con el apóstol Juan Poro II, que ese ya se viajó. Hoy se tenía millas de viajero, pero uff, por cantidad que nos pasa un poquito de las líneas aéreas, todo lo que viajó nuestro Juan Pablo II. Ay, perdón. Entonces se vuelve a apagar la luz y me voy a morir de miedo. Bueno, en fin. ¿Qué más se hizo? Hizo él, pues, revolucionó la iglesia. Y nos toca a nosotros seguir revolucionando la iglesia, como dice Francisco ahora, sean revolucionarias. Y, pues, nada más. No sé qué más contarles de estos dos santos que son maravillosos y que todos estamos ahorita que ponemos en todos los Facebook, en todas nuestras redes sociales, cómo nos ha tocado cada uno uno de estos papás en nuestras vidas. Pues, sin duda alguna, el que más nos ha tocado, pues, es Juan Pablo II. Pero no olvidemos también a Juan XXIII, el gran amor que también nos produjo Benedicto, que está, que también va a estar. Y Francisco, ¿no? Que también nos habla, igual que Juan XXIII, de renovar la iglesia, de acercarnos a la periferia, a todas partes del mundo, de ampliarnos, de no cerrarnos, porque hay que abrirnos al mundo, ¿no? Hay que decirle a todo el mundo lo grandioso que es el Evangelio de Cristo, su amor, su cariño, el inmenso amor a nuestra Madre María, como nos enseñó Juan Pablo II. Y, como pueden ver, mi discurso es muy así, de todo un poco, porque sí, así es, así somos, así somos los católicos. Tenemos, por ejemplo, yo tengo un poquito de la parte conservadora de Benedicto acá, un poco de la parte revolucionaria de Juan XXIII por acá, el amor grandioso a la Virgen de Juan Pablo II acá, y las manos de voluntaria que me dijo, ser revolucionaria que dijo Francisco en Río de Janeiro. Así que, pues, hay que tomar lo mejor de cada uno de ellos, y hacerlo grande, y hacerlo mundial, y hacerlo eterno, hacerlo todo por gloria a nuestro querido y amadísimo Jesucristo. Un beso grande, no entra ni un alfiler en Roma, no hay entrada ni salida en Roma, hay más de 50 vuelos fleteados, no hay nadie entra y nadie sale de Roma hasta Nuevo Aviso, 1700 buses han llegado desde Polonia hasta Roma el día de ayer, 26, llegaron 2700 buses, no entra un alfiler y Roma está vuelta loca, la Plaza San Pedro está llenecita de gente, imposible entrar, la gente está acampando ahí, pero ya en un rato más se tiene que quitar la gente de la plaza, no sé cómo va a pasar eso, pero la gente de que va a amanecer 5 de la mañana, va a estar ahí 5 de la mañana. Que Dios nos bendiga. Otra cosa que instauró Juan XXIII, que me olvidaba decir, el ángelus que todos los domingos se reza a las 12, él lo instauró Juan XXIII y dijo, después de cada misa, vamos a rezar el ángelus a las 12 y vamos a dar una pequeña catequesis para que el Papa se esté más cerca de cada una de las personas que logran llegar hasta San Pedro. Bueno, nada más, porque este video se me ha sido ya muy largo, 9 minutos, está larguísimo, pero lo pueden ver ahora que estamos previos a la canalización y estamos como locos con todo esto. Un besito, chao.